A primera hora de la mañana, en esta clase del Colegio Público, Nuestra Señora de la Asunción se preparaban para la primera de las pruebas. Son alumnos de tercero de primaria y hoy tocaba hacer lengua. Hoy hacen lengua, mañana hacen inglés y pasado mañana hacen matemáticas. En definitiva, lo que se están valorando son habilidades, destrezas, competencias en el ámbito que el Ministerio establece y que son las áreas troncales para poder evaluar esas competencias. Competencias que además de en tercero se evaluarán en sexto de primaria de manera muestral. También tendrán que hacerla los alumnos de segundo y cuarto de la ESO. En este último de los casos, los exámenes de la prueba diagnóstico los harán un tercio de los alumnos. Con los datos que se extraigan se hará un informe individual, otro de grupo y también uno de cada centro. Nos va a permitir el tener una fotografía de la realidad de nuestro sistema educativo regional y que eso siempre es bueno porque el conocimiento de la realidad nos permitirá seguir activando actuaciones para mejorar a aquellos que obtengan peores resultados. La titular de Educación, Adela Martínez Cacha, ha supervisado el desarrollo de la prueba en el Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción. Este es un centro de atención preferente. A ellos la comunidad va a destinar 100.000 euros este año en distintos planes de mejora.